bueno como ven ya pues es un vídeo anterior no sé si se llegó a mandar pero pues este es el producto como me llegó con sus tornillos, su aceite, para lubricar el manual este es el blaze de la parte de arriba y este, el original blaze, hasta acá ya lo puse estos son los blazes que compré ahorita la razón por qué estoy haciendo una actualización de mis blazes porque ya tengo con ellos casi cuatro años y pues ya, creo que para el uso que yo le doy en casa ya creo que es hora de hacerle unos cambios para que la unidad siga trabajando como en un principio que estoy muy encantado de esta máquina Magic Clip, muy liviana, muy buena estos son los viejos blaze originales también ok, como ven ventada pero le voy a hacer una modificación a mi máquina y una de las razones pues o sea que fue porque la batería ya no trabaja, no carga esta, esta es de 3.6 voltios a 2.200 miliamperios depende de la cantidad de miliamperaje pues sube aquí también los watts entonces conseguí esta otra de esta marca de esta marca cameroncino tan solo varía un poco en el voltaje esto está a un voltio más pero yo creo que pues mi experiencia pues en electricidad y electrónica pues esto no va a afectar al desempeño de la batería o de la máquina esta consigue más duración de de la batería esta tiene 3.400 miliamperios eso quiere decir que va a durar más que esta actualmente Walt sacó una línea de Magic Clip Gold dice Gold y aquí esta partecita pues dorada es dorada pues pero es la misma máquina y la única diferencia es que va a durar más son pues ahorita conseguí esta en Amazon y la puedes conseguir si quieres al mismo nivel en 2.400 miliamperios tal vez 200 miliamperios más que la original o si quieres pues que dure mucho más esta de 3.400 miliamperios eso bueno ahorita aparte de la modificación que yo les hablaba es que decidí anteriormente ver unos Blaze y este me llama un poquito la atención a pesar de que no me gusta no me gusta que no sea flat esta tiene esta curva pero pues luce muy atractiva eso la voy a tratar y decidiré si mantenerla o ponerle la original esto esto daría tal vez un poquito más de profundidad en el corte tal vez pero tienes que tener cuidado también pues porque como es flat el corte tienes que hacerlo hacia arriba no puedes clavarlo mucho porque te va a marcar mucho lo que con esta Blaze pues te ayudaría a evitar eso esto es como para escarbar así y este es más así pero la voy a tratar me gusta mucho el dorado de esta Blaze eso lo que voy a hacer es dar de original new ones please o estas son las nuevas nuevas o new and I'm gonna keep this one and just discord like this and what else put it this group I'm gonna keep it the same one ok So, más o menos, así va a lucir. This is what it's going to look like. So I'm going to keep it the original striker tooth. And I'm going to just displace it. I'm going to check what it looks like to cut it. But we're going to put the battery. Everything is the same. Connect the deco button like this. That's it, sorry. Okay. And let's go. I'm going to just show you a little quickly. Because maybe the video is, I can make a long video. But you see, I connect already. And the machine, I tied it. I'm going to calibrate the, you know, the 2-2-0 gap. So, but I'm going to make sure, you know, it's connected. And you can see. This works. The machine. I'm going to have an issue with that. I need to calibrate the position of this. And install everything, you know. I'm going to change it. But I just show you because probably the video they not gave me to install everything. So, I'm going to calibrate here. So, I'll go up. I mean, I put, I mean, I do like this and I type. So, I just, I, I leave it like that for now. Just, let's see. More important now for me is connect the battery and the, the case. Okay. So, I'm going to put this part here. So, if, if the video cut it, that's going to be okay. But, as you see, the machine is working. So, I mean, I feel it is more stronger than before. All right. I hope they like it. Imagine like this. I'm going to put like this only. And, let's put a tick up here. Oh, to open this is tricky. You have two screws in the back. No, two screws, where is it? I'm sorry. Two screws here. And the third one is inside to here. Like this. Okay. So, you need to clip this out. And you found the third screw inside here. All right. Let me just open this. So, that is my video. I hope you like it. Display, probably, I'm going to change every, for me, for my use, every two years. If you're a barber or professional, probably, every year. You're just supposed to be changing the place. Okay. Be safe. Thank you for seeing the video. I'll make this video in YouTube, maybe, too. So, you can see. If you can have another idea. So, the video is going to be... I'll be righting you.